Los personajes que escuchará a continuación, fueron extraídos de hechos reales. Cualquier similitud con su realidad, es pura coincidencia. Amor, ya puse la mesa. Vos poné la radio, dale. Que arrancas sin subtítulos. Gordo, vamos al cine. A ver qué. Y qué sé yo, poné sin subtítulos y nos fijamos. ¡Hey, Jorge! ¡Jorjito, dale! ¡Jorjito, salí del baño que viene sin subtítulos! ¡Apurate! A ver, hagan silencio que larga sin subtítulos. Le rogamos a la audiencia que apague su celular. Que apaga, apaga el celular, dale, apagalo. El programa está a punto de comenzar. Little Linus y Foro. Presente. Matías Zanetti. Acá. Justicia. 22 y 55, 23 grados. Y la primera vez que tenemos un partido de tenis. Sí, 0-5. 22-05. ¿Qué dije, 23? 22-55. Ah, bueno. Nos vemos, entonces. No, quédate, quédate, quédate que está... Nos vemos, Guido. Mañana nos vemos, estamos viendo el partido del potro... Roger Federer. Roger Federer, que la gente dice que la pasó muy mal, porque estaba mal construido el estadio, le mandaron... Sí, acá tuvimos un enviado especial de Sin Subtítulos, ahí en el programa, el señor Dieguito, que está acá... Dieguito, que vino al festival. Fue a ver jugar, pero él es de jugar también, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué tal, Edgardo? Edgardo está en el piso de Sin Subtítulos y ya se retira inmediatamente. ¿Habla, Edgardo? Habla un poco, ¿no? No, no, no. Edgardo, recordemos... Es el operador, el tipo que está ahí atrás, bancándonos, haciéndonos la segunda, como quien dice. Haciéndonos la segunda, nuestro operador, que vino al festival Sin Subtítulos, que se desarrolló este último sábado pasado. A las veinti... Ocho de diciembre, ¿qué empezó? Veintiún a cuarenta y cinco. Veintiún a cuarenta y cinco en el Teatro Picolino, en Palermo. Ahí está. Palermo, Bollywood, como le dicen algunos, hubo un par de problemas con los... ¿Con? Con los técnicos, porque empezamos un poco tarde. Les mandamos un saludo, ¿no? A la gente del Picolino. Muchas gracias por la buena onda. No fue nuestra culpa que no haya luz, que los videos no se hayan podido hacer. Hubo un problema con la edición de videos debido a los cortes constantes de luz, ¿no? Que hay en los distintos barrios porteños. Yo hoy tengo luz. Sería... Usted debe... ¿Prende una vela? Justamente, ahora que tiene luz. Sí. Estoy un poco abajo. Voy a subir un poco. ¿Vamos a empezar de nuevo? Vamos a empezar de nuevo. Bueno, sí. Decía que son las 22.06 en este mismo... ¿Estante? Sí, justo se fue. Pero, ¿esto se llama Sin Subtítulos? Sin Subtítulos, la forma de comunicarse. En el Twitter es arrobaSinsubRadio, el Facebook es sinsubtítulos y el blog es sinsubtítulosradio.wordpress.com. Un nombre muy largo para algo tan chiquito, ¿no? Sí. Esta semana hubo como... Nosotros somos medio rumorísticos, ¿no? Nos dejamos llevar por los rumores y uno igual a veces quiere dejarse llevar por los rumores. Medio que los rumores son lo que a uno le cuentan y lo que a uno quiere creer, en realidad. Lo más divertido es decir, esta mina te quiere dar, pero no sé si es verdad. Bueno, en general no pasa eso. O sea, pasa más, me parece que hay un poco de onda. Fíjate, la mina te dijo que le gustan tus zapatillas. Podés jugar ahí. Uno tiene que darse por aludido, ¿viste? No, no, te dijo que tratabas bien los cordones. Te está tirando onda, ¿no? Pero capaz nada más me está diciendo... Yo pienso que... Yo pienso. En una época pensaba, ¿no? Ahora ya... ¿Qué vibro? Lecí un poquito y... Por favor. Pensaba esto. Pará, coge esa del motor. Ya sé que... Cuando no sabíamos. Y aún cuando no sabíamos. Yo pensaba que cualquier mina que me trataba un poco bien, ya usted quería... Ya quería... Visitarla de alguna manera, ¿no? Visitarla. Conocerla. El pesebre que está tan de moda en este mes, ¿no? Bueno, fuerte. En este mes, ¿no? Es que, disculpen, chicos, pero... Bueno. Eduardo, ¿qué tal? Acá, la voz femenina a hablar... No, no, no. No, no. No, nada más simplemente que a veces... Los muchachos confunden tratar bien con tener onda. Hay una diferencia. Bueno. Yo creo que si las minas serían un poco más claras, por ahí no habría tanta confusión. Eso es seguro. Y... O los tipos también, ¿no? Hay tipos que son... Muy, muy histéricos, por Dios. Muy histéricos. Yo creo que no tengo sentimientos homosexuales. Bueno, sí, ya sé que... Sabemos, sabemos, Ricardo. Sentimientos... Esta es la voz de... No es la voz de Cardo. Aunque ustedes por ahí piensan que es el Cardo... Es Ricardo... Es Ricardo Iorio, don Ricardo. Es Ricardo Iorio, que sería como un cuarto participante de este programa. Sí. Lo tenemos Edu Feynman, que siempre nos está insultando. Siempre nos pone esos adjetivos. Pero hablando un poco de esto de que si una mina nos tira un poco de onda, ya pensamos que... Entramos rompiendo las ventanas. Entramos rompiendo las ventanas. Que difícil esto, ¿no? De... Si la mina nos tira onda, nosotros le tenemos que tirar onda, pero la mina nos dice, pará, te confundiste. Si nosotros... La mina nos tira onda, nosotros le tiramos la boca... Sí. Y ella nos dice, no, no, no. No, no, qué... Me mata el... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, no te estoy poniendo un fierro en la cabeza. Pará, hablando en serio, porque esto... ¿Alguna vez tiraste la boca y...? Porque no recuerdo exactamente. ¿Qué cosa? Vamos a hablar en serio, ¿no? Pero si tiraste la boca y te sacaron... Sí, claro. ¿Sí? ¿A quién no le pasó? A mí no me pasó. Pero me tiran muy pocas minas la boca, por eso. O sea, ya es inseguro de la inseguridad. Claro. Claro. Es un caso extremo. Liro, ¿alguna vez le dijiste a alguno que no? Sí. Sí, me han pasado. Pero que no... ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no? No hay mina en el mundo que no haya dicho que no a un chico... Y pero le dijiste, bueno, no te digo un beso, pero un petinato... ¿Cómo? ¿Cómo dijo que está hablando de sexofobistas de sumo usted, puede ser? Y sí. ¿Lo mencionó por ahí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, hoy hablando de lo que es el festival, tenemos una entrevista con Bruno Tignanelli. 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 Uno de los actores del festival, de la historia del programa que hemos relatado, aparte de los cortometrajes que ha habido, hemos relatado de la historia del programa. Y tenemos también con... Con Luciano Alvera. Alvera, que ha interpretado dos papeles. Exactamente. El Juan Carlos Chantapúfete. Y el jefe. Y el jefe. Una persona que no tiene nombre. No nos hemos molestado en su rótulo, digamos, su rol social dentro del trabajo. Es un sustant... Es una categoría. Sí, básicamente. No, no tiene... Su jerarquización, digamos. Claro, no tiene nombre propio. Pero bueno, vamos a estar entrevistándolos. Dos actores de... Consagradísimos. Consagradísimos. Lo que nos costó conseguirlos, aparte. Tuvimos que desarrollar una producción. Tuvieron que acomodar sus agendas para poder participar del festival. Me dijeron que iban a grabar con... Estaban... Con Robert De Niro. Estaban, sí. Los llamó... Con Al Pacino. Exacto, también. Con Marlon Brandon, pero se murió, bueno. Parece que... Sí, parece que Lucho estaba por cerrarlo con Almodóvar y bueno, igual le interesó más lo del festival. Sí. Pero... Bien. Bien, bien, bien. Yo tengo el micrófono un poco metido. ¿En dónde? Me deja verlo. ¿Dónde lo tenés metido, el micrófono? No, no sé. Entre la visión, ¿no? Ahí se escucha bien, ¿no, Edgardo? Sí. Sí, se escucha perfecto. O sea, Edgardo siempre nos tira tan... Tan buena onda. Bueno. Pero usted tiene metrajo noticias. No, tengo... Que le quería comentar. Porque si ustedes conocen... La gente del otro lado debe decir, sí, yo la conozco. Monster Inc. La película que es una especie que cuenta la historia de dos monstruos que cuenta en realidad... Es la visión de una empresa, Inc. En general es cuando es una empresa que funciona de monstruos que asustan chicos. Básicamente. Y cuando se les mete un chico en el mundo de los monstruos, ahí cambia... De ahí empieza la película, ¿no? Esa es la primera película, Monster Inc. Estrena en el 2001. ¿Se acuerda que nosotros la fuimos a ver en el 2001? Por solo... Dos pesos. Plena crisis económica salió una promoción del cine que creo que no distaba mucho a dos pesos. Eran ocho pesos, cinco pesos. Creo que la entrada estaba ocho o diez pesos. Ocho o diez pesos. Y la entrada salió a dos pesos y fuimos con todos los amigos. Con su amigo Federico Salé. Con su amigo Federico Salé. Que lo vimos ayer. Le mandamos un saludo enorme. Otros amigos. Otros amigos. No, ¿vamos a mencionar todos? No, no se falta. No, no. Estábamos... Todavía no estábamos en la primaria en ese momento. Estábamos en la primaria y fuimos a ver 2001. Eran unos niños. Éramos unos niños. No teníamos pelo ahí abajo, Lilo. ¿Puedes creer? No, bueno. Un poquito había unos pelos, insisto. ¿Había algo? Había un vello. Era más un vello que una cabellera. Una pelusa, una pelusa. No era tan frondoso para mí. Y bueno, pero decía Monster League. No, Monster League se viene en Monster University. Monster University, que se va a estrenar. En el 2013 se va a estrenar el 21 de junio. Al parecer se iba a estrenar en noviembre, digamos, de este año, del 2012. Pero no querían competir con la Sada de Crepúsculo, digamos. Algo parecido que le pasó a la Liga de la Justicia con... The Justice League. Con Batman, que adelantaron... Es alta llanta, vieja. Ahí está, vieja. Alta llanta. Pero adelantaron el estreno para no enfrentarse con Batman el Caballero de la Noche. Sí, bueno, va a contar cómo estos dos... Exactamente se llaman así. Mike Wazowski y James Sullivan. Wazowski. Exacto. Que son los dos monstruos, digamos, principales, los dos personajes. Los dos guachines. Sí, son amigos que van a la universidad, digamos, a aprender. En realidad, la película, ¿qué es? Una precuela. Cuenta la historia sobre cómo ellos adquirieron los conocimientos básicos para asustar. ¿Es una precuela o una escuela? No. Es una precuela. Una precuela es algo que pasa antes de lo que ya se ha mostrado. Claro. Digamos, que continúa, pero te muestra lo anterior. Igual se entiende para mí. Es el pasado. Tampoco estamos, ¿eh? Sí. Entonces, se estrena el 21 de junio del 2013, porque parece que Pixar en el verano le va muy bien. Usted dirá, ¿en junio me cago de frío, maestro? No. En el verano del hemisferio norte, claro. Boreal. Claro, septentrional, como se dice. Exacto. Exacto. Y bueno, esto es entre Pixar y Disney, la producción. Muy bien, muy bien. Que parece que esto, ¿por qué tardó tanto tiempo? Usted dirá, en el 2001 y 12 años después, parece que entre Michael Eisner, que vendría a ser el presidente de Disney y el que, el grosso, Steve Jobs. Steve Jobs, que en su momento era el presidente de Pixar. De Pixar también, tenía un par de empresas que les iba más o menos. Sí. No estaba muy de acuerdo sobre los guiones, quién lo quería escribir, cómo lo querían hacer, entonces parece que esperaron que muera Steve, ¿no? ¿No es eso? Bueno, hablando... Ponele, ponele. Pero bueno, la cosa es que se viene Monster University ahora, el año que viene, en invierno, el año que viene, para las vacaciones de invierno que vienen, triplico. Una linda película para ver, sobre todo la primera es muy buena. ¿Estará dos pesos también? No, no creo. Yo creo que no, ¿no? La veo complicada. Hubo una, pero no hay inflación, ¿eh? No. ¿Qué dice usted? Hablando de Steve Jobs. Hablando de Steve Jobs, eh... Ah, ¿se viene la película de Steve Jobs? Se viene la película de Steve Jobs, y si ustedes, ustedes que están todo el tiempo en las redes sociales, como toda la gente que nos escucha y nos firma el Facebook, se filtró, se dejó ver, no sé si se filtró, si lo hicieron a propósito, empezó a circular por Facebook la primera imagen de Aston Kutcher interpretando al fallecido Steve Jobs. Ah, o sea, Aston va a ser el personaje de Steve Jobs en la película. Exactamente. Mira. Bastante, bastante parecido. Sí, 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 lo personificaron muy parecido con la barba de él de joven, es la imagen de joven. Hay que ver cómo lo hacen calvillo, o sea, sí. Sí, 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 y si lo irá a hacer, digamos, el mismo actor o no. Perdón, Quinturba, si lo quieren ver, que tienen que... Tienen que verlo. Tienen que verlo. No, no, si quieren ver la imagen... Está en nuestro Facebook, que son sus títulos. Pueden agregar a Twitter o a Facebook, que en ambos está para poder ver sin ningún problema. Perfecto. Bueno, va a ser un biopic, es decir, va a ser una película biográfica y va a ser independiente, lo cual es un dato... Dato particular. Particular. Es el dato particular, exactamente. ¿Cómo se llama exactamente la película? Porque tiene el nombre Steve Jobs y abajo... El nombre es Jobs, la verdadera historia del hombre que cambió el mundo. Lo quieren un poco, ¿no? Jobs es medio... Son los 6, 7, 8 de Jobs estos, ¿no? Claro, sería como Steve trabajo, pero Steve traducido al castellano... En realidad es empleo más que trabajo, para mí, a mi entender. Steve empleo. Bueno, ha generado empleo este hombre. Sí, bueno, y el film va a contar, digamos, desde sus fracasos más rotundos, por decirlo de alguna manera, hasta todo lo que... Lo que vino después. Vino después, todo lo que él logró alcanzar. Y la grúa que... Sí, la grúa que es cachín, cachín. No tiene todavía fecha de estreno, pero se sabe que va a ser el año próximo. Para el 2013 entonces tenemos Monster University, que está también la foto en el Facebook de sin subtítulos. Muy bien. Si quieren ver ahí los muchachos con las camperitas típicas de los universitarios estadounidenses. Claro. Y lo tenemos a Ashton Katcher, personificando, ¿cómo dijo? Steve Jobs. Steve Jobs. A Steve Empleo. A Steve Empleo. Empleos. Está muy exquisito en la foto, por lo que veo, ¿eh? Está con la manito por sobre su regazo. Está como raro. Está como... Yo también tengo sentimientos homosexuales. Claro. Ya lo sabemos, Ricardo. Pero Ashton también. Ashton también tiene. Eso que es de comer lindo, Ashton. Sí, sí, sí. Siempre está ahí en las primeras vidas. Bueno, convengamos que él es un bombón, o sea... No, no sé. Bueno, censuramos ahora en el comentario femenino, porque no solo hablamos de mujeres en el escenario. Pero más acá en el tiempo, o sea, más cerca, o sea, hoy... Hoy se va a estrenar El Hobbit. Usted dice, El Hobbit... Acá es una precuela El Hobbit también, porque habla de lo que es lo anterior al Señor de los Anillos. Ahí está. Cuenta la historia de Bilbo Bolsón, de cómo va por ahí... Sí, y él es, ¿verdad?, el que le da el anillo a Frodo en la primer película, La Comunidad del Anillo. Porque usted dirá, ¿de dónde carajo saca el anillo a Frodo? ¿Lo compra ahí en la calle Libertad, que venden oro o no? Una joyería en Libertad 555. Claro, donde Mirta te dice que vendas la joya, ¿hay alhajas antiguas? No. Se lo da el tío Bilbo. Claro, la película sale en lo que es HRF. Esto es muy... la gente lo quiere saber. Sí, es muy importante. Yo quiero saber. HRF son 48 cuadros por segundo. 48 cuadros por segundo dice... HRF es... HRF. HRF, que significa exactamente... No, 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 significa High Frame Rate, que vendría a ser alta velocidad de cuadros. Es decir, más de lo que puede percibir el ojo humano. No, es así. El ojo humano percibe 48 cuadros de forma natural. Los 24 cuadros es por una... ¿cómo sería? Una condición del ojo... Sí. ...que se llama persistencia retiniana. Que no importa, no vamos a explicar eso. No, es muy profundo. Pero es muy profundo. Bueno, la cosa es que sale con 313 pantallas, que es un tercio de la cantidad de salas que hay en el país. O sea, 313 complejos o cines donde está la película. Claro, pantallas. Little Light quería decir algo. No, yo quería hacerte una pregunta. ¿Es una nueva tecnología esto? Claro, es una nueva tecnología que se va a aplicar en Avatar 2 y 3 y en esta película que es la primera. A ver, lo curioso de las 313 pantallas es que como el cine en las últimas semanas viene vendiendo muy poco, todas las arenas multinacionales le metieron mucha ficha al Hobbit para que levante un poco la cosa. Porque el cine, a pesar de que este año se vendieron muchas entradas, en la mitad del año bajó mucha... Mermó. Mermó la cantidad de entradas que se venden usualmente. Así que le metieron mucha ficha, 313 pantallas. También convengamos que no hay una gran oferta de tanques. Medio que se fueron todos los tanques del año, ya nos quedan este y dos jueves más de estrenos. No hay ninguna mina linda para sacar a bailar. Todos. Bueno, y va a durar 3 horitas, ¿eh? Atención, los que quieren ir a ver el Hobbit se llevan la tiza y después, ¿no? Se remarcan ahí abajo. Y si no te gusta, la pistola para darte 3 tiros en la frente. ¿Fuiste al cine en la semana? ¿En una de esas? Por ahí. Uno de los pocos que fueron. Uno de los pocos. ¿Usted fue al cine? Yo fui. ¿Se acuerda cuando hacíamos el programa que tenía el otro título, que preguntábamos? ¿Usted fue al cine? Sí. Y es que dejábamos hacer la pregunta porque no íbamos nunca al cine. Y no tenía mucho pique la pregunta. Cinedoc, dígalo. Cinedoc. Cinedoc en el aire. En otra radio, en otro proyecto. Pero en el puesto número 10 de las taquillas de esta semana está Curvas de la Vida. No es un especial sobre Luciana Salazar. No, es una película. No está mal, ¿eh? Número 9, 7 días en La Habana. Estos 7 días distintos dirigidos por un director distinto también. Bien. Déjenme acá duplicar. En el puesto 8, búsqueda Implacable 2. Sigue ahí, ¿eh? A pesar de que vos... Sigue ahí. Tremendo. Hacen lo posible como para talar, ¿no? De mi campaña en contra de esta película porque la gente debe saber que no es una buena película. Pero la 1, sí, digamos. Está divertida la 1, sí. Nunca más viajás solo después de ver la 1, ponele. Claro. Y no vas a París y te tomás un taxi con 1. No. Ni a patadas ni ya. En el puesto 6 está 7 psicópatas. Perdón, en el puesto 7 despedida del soltero. No la dije, se me fue el 7 para el otro lado. El 7, porque el 7 de ella no estaba. Despedida de soltera. En el puesto 6, 7 psicópatas. En el puesto 5 sigue ahí mi amigo personal Daniel Craig con Operación Skyfall del 007 de James Bond. ¿Tanto está levantando, Eduardo, que le metés? Está levantando mucho. Está levantando mucho, ¿no? Se la está llevando... Está deprimido. En pala. En container. En el puesto 4, juegos de muerte. Bueno, vamos a ver si jugamos. En el puesto 3, Mátalos suavemente. Esa es una buena película. Ese que se confunde mucho con vos en la calle. Sí, no, me dice... Brad Pease. Brad Pease. Ese. En el puesto 2, El origen de los guardianes. Y en el puesto 1 viene Involteable y ya pasó el millón de espectadores. La saga Crepúsculo. Amanecer. Amanecer. La segunda parte es... ¿Es esto? Y la de... No, la película del internestor no está. La sacaron de cartel. Fue sacada de cartel. Bueno. ¿Cómo? Acá Edgardo está festejando y descorchando un champagne mientras se lo tiran en el pecho. ¿Vos sacada de cartel de verdad? ¿O? No la fue a ver nadie, Lilo. La fue a ver no mucha gente, digamos. Y bueno, esto pasa con todas las películas nacionales. No es una campaña en contra del gobierno esto. No, no, no. Esto pasa con todas las películas nacionales. Bueno, bueno, Edgardo, para un poco. ¿Cuál era la mejor parte, Edgardo? La mejor parte, ¿cuál era? La del final. La del final. Le gustaba muy bien. Me quedé con ganas y a verla yo. Igual. Vamos a escuchar el primer tema del día. Sí, cómo no. Le mandamos un saludo a Dieguito, que ya se lo mandamos, pero que le agradecemos a Jair Benente. Perdón. Sí. Acá Luis Fabián le dice saludos a Diego Rodríguez, que está en la radio, y dice que no te olvides de la invitación que le hizo para ir al teatro. Ah, ¿te lo querés comer a Luis Fabián? Ah, ¿querés jugar ahí? Bien, Dieguito. Estás puerteando otros puentes. Bueno, bien. Ah, bien. Sí, sí, sí. Bueno, vamos con el primer tema de la noche, que es de la película 500 días con ella, que es una comedia romántica, estrena en el año 2009, protagonizada por Soy de Chanel y Joseph Gordon-Levitt, y dirigida por Mark Webb. De Smith's, There is a light that never goes out. Ya llegan las noticias que no le importan a nadie. No le importan a nadie. En Sin Subtítulos. La naturaleza se encargará, sí. La policía de Nueva York frustró un intento de asesinato a Justin Bieber. Ah, me lo diga. Al parecer el hecho fue planeado por un convicto que le pagó a dos sicarios para que secuestrara al cantante. Lo castren y luego lo asesinen con las mismas tijeras. Sí. Esto fue frustrado, pero les pedimos a los oyentes que no pierdan las esperanzas, que la naturaleza es sabia y el apocalipsis también va a tener tiempo para el bello de Justin, ¿eh? Tranquilos. Para el último trago. La bailarina, actriz, modelo y fundamentalmente nieta del viento, Charlotte Canigia, presentó ayer su nueva línea de champagne extra brut, llamado CCC en alusión a sus iniciales, Charlotte Chantal Canigia. Qué bonita. Sí. Según los científicos, esta sería la última prueba fehaciente de que se avecina el fin del mundo. Charlotte Canigia estuvo haciendo algo relacionado con el trabajo. Sí, parece. Qué hermoso pudor. Luciano Salazar estuvo en el programa de TV La Pelu y contó varias intimidades, aclarando que puse una gran vergüenza. ¿En serio? Estrellas, la blonda, soltó. A ver. Casi ni salgo. Sí. Voy a comer con mi novio o me junto con amigos. Sí. Es más, ni siquiera me animé a bajar la pileta que tengo en la torre de mi edificio. Ajá. Por dudor a que me vean mis vecinos en bikini. Sin subtítulos, un nombre muy largo para algo muy corto. Bueno, y con el pudor de Luciano Salazar seguimos al aire sin subtítulos. Tenemos algunos comentarios. Por ejemplo, mi amigo Ariel Jiménez dice, ¿cuándo sale otro picolino? ¿Se quedó con ganas de repetir la experiencia? Hay gente que dice, hay que dejar al público con ganas y no alimentarlo. Es como... Y está bueno, dejás un poquito con ganas y después... Ah, ahora sos... Vos criticabas a los histéricos y ahora medio que me metés una histérica ahí. Y mi otro... O la votás de chiquita o la discriminada. No. Qué lindo. Rochumarengo le mandamos un saludo fuerte. Anita Fortes, que también le damos un gran beso. Excelente. Lo entendí y todo. Ja, 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 ja. ¿Pero qué entendió? Ella entendió. Hay algo que entendió. No se sabe bien, pero bueno. Bueno, nos está escuchando al menos y acá el amigo Yair de las Mercedes Benentes pone 10 points. Claro, que está muy lejos sobre todo. Sabrá uno qué significará, ¿no es cierto? Está muy lejos. Está muy lejos. Bueno, tenemos otros comentarios. ¿Otro picolino? Bueno, vamos a ver. Es un poco exigente. Vamos a ver qué pasa. Todavía tenemos que recuperar algo porque tuvimos Garfani en todos lados, así que... Taca, taca, taca. Por Twitter estaban pidiendo, por favor, el Pokerrap. Bueno, hacemos el Rap Pokémon y nos vamos. No, no. Dale. No me lo acuerdo. Nidoran. Nidoran, Squirtle, Pikachu, Webazón, Pikachu. A ver. Son solo 150 más que ver. Maestro Pokémon, ese es mi destino ser. Ahí vamos. Ahí va, se quedó. Unos verdaderos conchudos. Seguimos. 10 y 38. El reloj hizo 37, 38, bajó y subió alto que estamos... Está como la temperatura, bueno... Del Marulet como estamos nosotros últimamente. Rondemarulo. Tuvimos una pequeña conferencia de prensa a la cual estuvo un primo lejano de tu amigo... Alejandro Romacho. Aldo Rich. Sí. Aldo Rich, perfecto. Acá Rodrigo dice que la edición de los videos estuvo floja, que hay que... ¿Qué videos dice, perdón? Los videos del festival. Ah. Fueron tres cordos del festival que no aclaramos, que fueron... La carta 282. De Kanda Producciones. La grúa y la jirafa. De Vladimir Nudegini. Y truco de Andrés Borghi. En ese orden no, al revés, pero muy bien recibidos todos los cortometrajes. Estuvo... Me contó una amiga que se cruzó a Andrés en el festival de Mar del Plata. Y que después se lo encontró acá en Capital en la misma semana. No vino Andrés al festival. Una pena después. Igual después nos mandó un mail que... Por una... ¿Recomendamos? Un problema personal. No puede venir. Su corto truco y sobre todo su corto Working Day que estuvo en nuestro festival anterior. Si le pedimos a nuestros amigos de... Nuestra gente de producción acá en las redes sociales, si lo quiere subir. Mucho mejor. Podríamos después subirlo. No, dice truco, la carta 282 y... La grúa y la jirafa. La grúa y la jirafa. La grúa y la jirafa es el corto más premiado que hemos pasado. Que hemos pasado. No, bueno, el Working Day el año pasado ha sido agarronado por Peter Chakton. Exactamente, pero me refiero a este año exactamente. Después Anita Fortes dice dónde se consigue... ¿Cómo? La yerba ropo. ¿Pero qué es la yerba ropo? No sé, algo que pasó en el festival. Era un auspiciante. Era un auspiciante que teníamos en el festival. Ropo, la que más pega. La que más pega, pega alta. Y después de la buena es ropo. Soledad Afra dice que lo hagamos de nuevo. ¿Qué cosa? Supongo que será el rap Pokémon. Y acá Alicia, Susana, Nuciforo, con nos agrega. Ah, muy bien, muy bien. Le mandamos un saludo. Un saludo. Estuvieron todos los Nuciforos. Sí, sí. Sí, sí, estuvo toda la familia. ¿Cuándo será el día que trascendamos el ámbito familiar? Bueno, bueno. Uno desconoce. Pero tenemos a dos personas que se prestaron a esta locura también. ¿A dos actores? Pusieron sus cuerpos, porque el actor pone el cuerpo. Antes de que sigamos con esto, ustedes dijeron cuándo vamos a trascender. Contémosle al público que pasó algo muy raro en el festival. Hacia el final, cuando nosotros empezamos a hacer el programa, hubo una persona que nos preguntó, pero ¿esto es un programa de radio de verdad? ¿Ustedes tienen un programa de radio en serio? Facundo. Facundo era la persona. Le decimos sí y dijo, ¿posta? Sí. ¿Usted? Sí. Gracias vuelva pronto, ¿no? Sí, sí. Tienen tres preguntas para hacer. Tienen solo tres preguntas para hacer. Pero, ¿por qué quiere destacar ese momento? No, 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 porque me parece que es positivo, digamos, que una persona vio toda la obra de teatro, vio, entendió y creyó toda la historia y después dice, pero pará, ¿es de verdad el programa de radio? Claro, es que hubo también... Es bueno rescatar eso. Hubo también radio en vivo en un momento. Exactamente, así al final. Al final, cuando ya estaba contada, se había finalizado y ya habíamos logrado alcanzar... Muy bien, actuamos muy bien nosotros. Hay que... Muy bien, muy bien. Mucha gente dice que se deben dedicar a la actuación. No, pero... ¿Han llegado esos comentarios? Primero dicen, dejen el programa, después dicen, dedíquense a la actuación. Primero, hay una salvedad. Bueno, la gente no lo quiere. No, no tienen que dejar el programa. La gente está mal, ¿viste cómo es la gente? Bueno, nos callamos un poco. Nos callamos un poco y vamos a... a darle la bienvenida a los dos actores. ¿Quiere decir usted el apellido de Luciano? Que yo no me lo acuerdo. Alvera. Luciano Alvera Scaluzio. Tiene doble apellido, es un señor. Ah, es un señor con plata, bueno. Pero mire cómo está vestido. Después le pedimos unos sopas. Y después tenemos a Bruno Tignanelli. Tignanelli. GN en italiano es... Buenas noches. Buenas noches, Bruno. Muy buenas noches. Buenas noches. Bruno que hizo a la curandera. Sí. Usted dice, ¿cómo Bruno hizo a la curandera? Y sí, Bruno hizo a la curandera. Bruno hizo a la curandera, exacto. Hizo, se vistió de mujer y... De una mujer extraña, ¿no? De una mujer extraña que saca... Nos da un... Saca maldiciones. Vamos a contar todo, ¿no? Un poquito. Un poquito, ¿no? Nosotros fuimos a por ella por una recomendación y teníamos una maldición, ¿no es cierto? Exacto. Había algo que no podíamos decir. Una palajada, una palajada. Que Catri no podría decir. No podía decir y acá el señor Bruno nos ayudó. ¿Ya habías interpretado a alguna mujer anteriormente representando...? Sí, sí, sí. Tengo un personaje que es una mujer, que es Carlita Bruni. Ah, mirá. Me divierto bastante. ¿El personaje dónde lo habías hecho ya? Lo hago, generalmente lo hago con amigos, en eventos, cumpleaños. ¿Lo habías hecho en una obra de teatro o solamente en eventos? No, no, no. Creo que fue el... Es una creación propia. En teatro, sí. Es una creación propia. Sí, 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 sí. ¿Y se puede contar un poco la historia del personaje o no la hiciste? No, no sé si tiene historia del personaje. Salió una noche en pedo, en mi casa, con amigos. Claro. Bien. El origen de las ideas. Claro. Básicamente. Claro, el origen. Claro, mucho del origen de las ideas es el estado inconsciente y después, bueno, sale de lo que... Vos, Bruno, actuaste en alguna película, en alguna obra de teatro que podamos llamar, meta archivo, conocida. ¿Quiere vender algo? Véndalo acá. Tu papá tiene un kiosco, lo que vos quieras. No podés mensaje de cualquier cosa. Tiene una librería, pero no en Buenos Aires. No sé, hice varias cosas. En este momento estoy haciendo una miniserie. Ah, bueno. Una miniserie de... Una miniserie judía, que se llama Yoel, de 11, que empezamos a grabarla el 15 de enero. ¿Por qué judía? Porque es una historia judía. Ah, ok, ok, ok. Bueno, está cara de queso, mi primera boda. Es verdad, es verdad. Graduados también. La sinopsis de la miniserie judía, ¿quiere adelantar un poco? Es la historia de un chico, de Yoel, un chico judío ortodoxo, que a raíz de un problema que tiene, un problema de salud, empieza a romper lo que es su círculo de amigos y de gente. Y empieza a chocarse con personajes de la vida fuera de su ámbito normal. Se va a chocar con Nacho, que es mi papel. Ajá. Nacho es judío también. No, no, no. Nacho es un chico que vive en la calle y le empieza a mostrar un poco el mundo y llevarlo para todos lados. Le muestra otras religiones. Le muestra otras cosas. Bueno. Resulta que Nacho después era nazi. Y después... Bueno. Bueno, qué lindo lo que estás diciendo. Sí, sí, sí. Está muy bueno. Muy bueno. Para mí que quedaste re bien. Aparte, ni nadie. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Después tenemos a Luciano Alvera, uno de los... ¿Un doble personaje? Un doble personaje, lo cual es difícil, ¿no? Tuvo que encarnar dos voces, dos papeles, dos pelos distintos también. Dos pelos distintos. Dos vestimentas. Sobre una peluca, el jefe y a Juan Carlos Chantapufete, Luciano. Buenas noches. Bueno, ¿qué tal? Bueno, buenas noches. Gracias por invitarme. Sé que buscaban un psicótico para hacer dos papeles, así que era... Sí. ¿Te viste identificado con el papel? Sí, 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 enseguida. ¿Querés contarnos un poco qué era exactamente el personaje o te estamos tirando...? No, no, bueno, Chantapufete era esos personajes porteños, estafadores, que ven la oportunidad y tratan de ganar rédito, no limpiamente. ¿Podría... es medio de Nueve Reinas, podría ser? Un poquito. Ese Chanta, por ahí no tan vivo, pero es un Chanta que... es un Chanta. Es de la realidad misma, digamos que todos los que estamos intentando ingresar en esto del teatro, del cine, de la radio, lo que sea, siempre te has cruzado con el típico Chanta. Oportunistas también. Oportunista. Perdón, hay que meta esto. ¿Alguno vio alguna vez en el... Sí. Creo que es el canal que tiene Telecentro o algo así que... Es muy específico lo que estás diciendo. Sí, no, pero es un canal que tiene Telecentro especial, creo que... Que tiene un programa de tres gatos que están en un boliche, que le llaman Los Ángeles de... ¿Tres gatos? Perdón, ¿qué dice? ¿Persas? No entiendo. ¿Tres gatos a qué te referías? Ah, hablando un poco de los Chanta de la televisión y de la radio, es un tipo que tiene... Es un productor, el productor usó tres gatos y las minas hacen notas en boliches. Mirá que lindo el... ¿Cómo estás? Le pregunta, ¿estás tomando? Sí, acá estamos con amigos, estamos de la nuca. Y de eso se trata el programa. Básicamente. Y de mostrar culos y... Perdón, pero no entendí la asociación de cómo decíamos, de mi personaje a los tres gatos. No, no. No, queríamos hablar de culos y tetas nada más. Ok. Bueno, y por otro lado el jefe. Por otro lado el jefe que, bueno, me tuve que poner en rol de jefe de los dos protagonistas, a riesgo de que me echen de la obra. Sí. Y retarlos en escena. Así que estuvo entretenido. Hiciste el estereotipo de un jefe clásico. El estereotipo de un jefe clásico, autoritario, que lo único que quiere es mostrar su autoridad a pesar de su propia incompetencia. Y nos ofrece un contrato irrechazable, básicamente. 50% menos. Exacto. Y trabajar más horas. Perfecto. Con negocio redondo. Creo que sería el sueño de todo jefe, ¿no? Sí, sí. Hacer firmar, salvo que los sindicatos no lo permiten, no. El contrato, la ley de contrato laboral no lo permite. Hace mucho que no nos viene a visitar el jefe. Y deberíamos. Igual era otro jefe. Era otro jefe. No es el mismo jefe, pero... No es el mismo jefe. Nuestro jefe tiene como un retraso mental. Pero hablando un poco, vos, Luciano, ¿actuaste en alguna obra? Sí, sí, sí. Actué en varias obras. Por ejemplo... Hecho de la nona, por ejemplo, la de Roberto Cosa. ¡No! La nona de Roberto Cosa. Sí, sí, sí. Que después de una función hasta con indigestión incluida. Ah, sí. Yo sí. Bien. O sea, era comer distintas cosas durante a lo largo de la obra. Era... O sea, que comer las medialunas en la obra de acá fue como una... O sea, eso... Perdón, ¿qué es lo que más sacrificó que han hecho como actores, por ejemplo, ambos? Bueno, Bruno, perdón, para empezar se vistió... Se vistió... Con tacos, peluca, pollera... Se maquilló... Pechos. Se puso unos pechos. Igual estabas poco pechosa, ¿no? Te faltaba como... Poco, esta vez poco, esta vez poco poco. Y los tacos eran bajitos. Eran bajitos. Sí, sí. Sí, porque no tiene que estar más alto que nosotros, que somos los protagonistas. Es una parte de respeto. Claro que no. ¿Qué es lo más sacrificado que han hecho como actores? Me acuerdo que una vez filmé un documental. Tenía que ser de Indio, el día más frío del año, y tuve que meterme adentro de un lago y hacer que estaba cazando. ¿Qué estabas cazando? ¿Qué se supone? No, no, pescando. ¿Algún Pokémon? No. O sea, si estabas frío, vos estabas prácticamente en taparrabo adentro de un lago. Exactamente. Sí, sí, sí. ¿En qué lago? ¿Acá por acá por Palermo? Era una cosa artificial, no, ni me acuerdo por dónde... Era una pileta pelopincho en la casa de uno, ¿no? Cuidado con el dengue, ¿no? Siempre en esos charcos que se junta mucho. Y ahí adentro estuve un rato largo. Claro. Y ya querías terminar las tomas, ¿no? Sí. ¿Cuánto duraba la escena? 35 minutos. Tenía que cazar tres pescados. ¿Luciano, lo más sacrificado que ha hecho? He hecho de novio gay, de un gordo que no era... Que se quería morfar. Sí, 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 sí. Pues, se lo tenía que... No, no, resolví como, digamos, como Dustin Hoffman en Tutsi, donde esquiva la escena del beso y le daba un carterazo o algo así. Sí, pero el director te decía, dale un beso ahora, y vos decías, un ratito, en un ratito. Sí, sí, resolví así a lo Dustin Hoffman. A lo Dustin Hoffman. ¿Quiere hacer un poquito del...? No, ahora no. Ahora sí, ¿quiere? Ahora no. Cuando viste, sacámela. Esquisita esto. Y el papel que más les haya gustado hacer, dijeron yo, esto no, ni siquiera me lo practiqué. Me salió... Directamente. Directamente. ¿Los estoy matando? No, no, está bien. En algún papel se hayan sentido muy cómodo. Bueno, lo vemos en otro momento. Yo con la nona, la nona de cosa... Me gustó, me gustó. Fue interesante. Es un personaje muy grotesco, muy gracioso. La verdad que fue interesante. Claro. O sea, con lo grotesco te sentís cómodo. Sí, la verdad que sí. Bien. ¿Pero no? ¿Pero no? Yo, hay varios. Por ejemplo, no sé, me acuerdo de Enfermo, que es un cortometraje que hice, bancado por INADI, por el ministerio de no sé qué. ¿Los ministerios? Que estuvo bastante bueno, que era una sociedad donde prohibía la homosexualidad y estuvo bueno. ¿Y ahí hacías de...? Y ahí hacía Lucas, un chico de 17 años que peleaba contra la madre y lo secuestraban porque era gay. Estuvo bueno. Ah, bien. Generalmente interpretás papeles menos de tu edad. ¿Vos cuántos años tenés, Bruno, para que la gente sepa? ¿Pero decir tu edad o...? Sí, no tengo problema. El domingo cumplo 27. Bien, bueno, le hacemos feliz cumpleaños por adelantado. Sí, ¿cómo que no? No, no, no. Te trae mala suerte, feliz cumpleaños por adelantado. Bueno. Sacar el micrófono. Sí, callala, Eduardo, por favor. Y siempre te hacen papeles de más chico, de más grande. Y siempre bastante más chico. Bastante más chico. Incluso ahora, en la miniserie, tiene 17 años de personaje. ¿La miniserie va a salir por página...? Todavía no se sabe. ¿Por alguna página web, por YouTube? Lo primero va a ser página web. De ahí para arriba. ¿Cómo se llama la miniserie? Yoel de once. Yoel de once. Qué estereotipado que es, ¿no? Está un poco... Acá tengo unos comentarios de la red social Facebook que dice... Maggie nos dice, bueno, la rompe el Poker Rap, háganlo siempre, please. Ja, 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 ja. Pero ustedes tienen un programa de radio? Que esa fue la pregunta que nos hizo el amigo Facundo en el medio de... ¿Está escuchando? No. No, Pala Outsider. Es decir, nuestra amiga Tamara, la que estuvo ayudándonos con el sonido en las filmaciones. Y pone un ja, 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 muy grande. Acá Soledafla dice, Genio Lucho, o para usted. El festival quiero que lo hagan de nuevo, dice. Y a lo que se suma mi amigo Guido, y dice, qué grande chantapúfete. Bien. Bien, la gente se rió mucho... Sí, no, uno más, el último. María Alcira Bertolot. No, Alicia, Alicia. Alicia, perdón. Ah, chicos, buenos locutores, pero excelentes comediantes. Repitan la obra, consigo lugar en zona sur, hermosa. Es un poco... Muchas gracias. Un beso, un beso para mi vieja. Como un departamento, o... Conseguimos vacaciones en este lugar, ¿no? ¿Hugo es su padre? ¿Hugo? Sí. De acá dice, Hugo hizo hace seis años, junto con la locutora y otro artista más, una obrita en zona sur. No, no, no. Mi mamá creo que se está refiriendo a Bruno, porque Bruno ya trabaja... Trabajo conmigo, hicimos una obra en zona sur. Y le está diciendo Hugo en zona sur. Sí, sí, sí. Un saludo bien fuerte para María Alicia. Para mañana nos vemos, Hugo. Mañana nos vemos. Que Lucho cuente su experiencia como inglés. Nos dicen acá, si quiere... Bueno, yo justamente les iba a preguntar... Sí, 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 sí. Sus recursos actorales lo llevan a la vida real, por ejemplo. Sí. Esta situación. Estoy en un bar, aparece una chica, un chico, un travesti, lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran. Lo van a cortejar y ahí dicen... Voy a hacer lo que no soy. Una impostura, ¿no? Una impostura, es decir, es un falso. A ver. Yo en realidad estudié actuación para eso, únicamente. Mi objetivo de estudiar actuación era seguro. Y la verdad es que... Lo que se dice ligar. Es como diría Dolina, ¿no? Que todo lo que uno hace es para levantarse minas. Medio que sí, ¿no? Es medio que sí. Si no, no hubiera estudiado actuación, sinceramente. ¿Y alguna vez lo intentaste? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Permanentemente. Perdón, es que le saque el micrófono, pero inventás historias exactamente. No, yo soy... Luchador de esgrima, no me sale exactamente. De sumo. Luchador de sumo. Como me ves así de flaco, pero no sé cómo un gordo para la pelea. Desayuno elefantes. Sí, sí, así como me ves con 70 kilos, yo hago sumo, en realidad. Sí. Estuve en Japón. Pero el peso lo tengo concentrado en otro lado. Cosas así. Bueno, siempre con las sutilezas, ¿no? Cosas así. Un poco más sutiles, lo mío, pero la idea es esa. No. Entonces no han inventado historias exactamente. No le han dicho, mira, yo soy... No. ¿Bruno? Sí, sí, mucho. ¿Cómo cuál? A ver. Mucho y después tuve que salir a aclarar. Claro. Porque después como que iniciaste el vínculo. Sí, claro. Y la mentira... Aclarar un poco las cosas. Lleva una mentira más grande. Es lo que le pasó a Muscari. Sí. A este director de teatro que... Muy reconocidísimo director de teatro, Ander. Que... Reconocidísimo, muy bueno. Muy bueno. Que conoció a un... Se llevó a un muchachito a la casa. A una persona que estaba casada. Una persona que estaba casada con una mujer. Y le robó 80 mil dólares. Sí. Bueno, se fue a comprar un departamento y... Era lo que supuestamente uno llama... Y bueno, él lo invitó a pasar la noche a su casa y... Parece que le puso algo en la bebida. ¿Y qué pasó? Cuando se despertó... Pum, 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 pum. Sí. Sí, pero... Se había llevado 80 mil dólares. La cuestión del invicto. ¿Cómo venía? ¿Había perdido el invicto o solamente le robó? No, había perdido el invicto. Había perdido el invicto. Bueno, para terminar la nota, las sensaciones de... Gran nota esta. Gran nota. No, muy linda. No, no. Está buena porque en vivo vinieron. Directamente en vivo. No solo le agradecemos la onda que le pusieron al festival, sino que les agradecemos haber venido hasta la radio. A los dos le queda muy cerca la radio, me dijeron. Sí, sí, sí. Como a mí de cerca. Sí. Yo cancelé una escena con Anthony Hopkins que tenía. Que tenía sensaciones del festival en general. La verdad, muy bueno. Desde el momento que leí el guión, me gustó la obra. Me gustaron los personajes que tenía que interpretar. Así que cuando me llegó la propuesta, no lo dudé mucho. Dije que sí enseguida y se vio en el festival. Avisamos que no, esto no, no, no pusimos, no agarpamos esta nota. Es como una caricia, una caricia. No, bueno, anda acá. No, cállelo a Edgardo. Edgardo dice que estás mintiente. Cállate el micrófono. A ver, Bruno. Yo la verdad me divertí muchísimo todo el tiempo. Estuvo muy bueno, sí. Bien. Y creo que ese es el objetivo, divertirse, creo. Sí, 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 va, va. Perfecto. Podemos decir que cuando salga el documentario y nos entrevisten, ¿te acordás cuando trabajaste con... Y me acuerdo, un buen pibe. En el currículum de ellos va a estar. Trabajó el Festival de Sin Subtítulos. Exactamente. Pero nosotros tenemos un segundo tema del día. Sí, tenemos uno que... ¿Quién nos lo va a contar? No sé. Seguimos acá en... Sí, el tema de Locas de Amor, interpretado por Gustavo Cerati. Esta historia de las tres chicas preciosas y locas. De Julieta Díaz, Soledad Dijamil y Leticia Abreche. ¿Qué es lo más parecido a... A loca que está, que... Leticia Abreche. Leticia Abreche, que no le engancha mucho. El embrague cuando... Le patina un poquito, ¿no? Mete el primer cambio. Pero, ¿tenemos estrenos esta semana? Bueno, tenemos estrenos. ¿Te estoy matando? No, no, no me estás matando. Estás divino hoy. Te queda muy bien esa remera, te quería decir. Blanca, el cuerpo. Se me ve un poquito la... Se te marca un poco la... Está. Bueno, El Hobbit, habíamos dicho que se estrenaba. Ya contamos más o menos de qué va. La gente medio que lo sabe. Los ilegales. ¿Quiere que le diga algo de la película o quiere que...? No, me quedé pensando... No, no, los ilegales. ¿Qué podría ser, no? La película. Otra vez, hay muchas cosas sobre esto de la ley seca. La película que se empezó en Chicago, allá en Estados Unidos, en la década del 20. Bueno, va por ese lado. No, me quedé pensando... Bueno, usted va a decir... Me va a putear después, pero... No, no. El director del Hobbit, que se llama, traducido al castellano, es Pedro, hijo de Jack. Hijo de Jack, sí. Solo eso. No sé si me ocurrió recién... Bueno, La Delicadeza, se llama la película de... La nueva película de... No sé cómo se pronuncia. Outreight Tattoo. Outreight Tattoo, pero no sé si se pronuncia así porque no es inglés, es francés. Es la chica que salía con vos, que no sé por qué la dejaste. Me amé. Y por qué no me... Muy lindos ojos. Sí. Bueno, luego, El Romance del Siglo, la película de Madonna, que está hoy, ahora, en este mismo instante, está tocando acá en Figueroa del Corte y Udadondo, en la cancha... Bueno, vas a ver ahora. Ahora me voy para allá, me tomo un helicóptero y salgo corriendo para allá. Ajá. Boxeo, Constitución, es una película nacional que cuenta la historia de dos chicos jóvenes que boxean ahí en el barrio de Constitución. Es una especie... Es una especie, no, es un documental. Estás tosiendo... Sí. Bueno, no importa. Se está tragando. Y otra película nacional, uno, es una historia rara. A ver. Es una historia rara, ¿quiere que se la cuente? No. Se la cuento brevemente, ¿no? En un pequeño pueblo, Mariela, que es una nena huérfana, le cree a alguien que es el enviado de Dios, que tanto estuvo esperando, y le hace creer al pueblo, que es su tío, y que viene a hacerse cargo de ella, ¿no? Y el Padre Gracia, acá no se me aparecen algunas figuras. Sí. Bufarronas. La figura del violín. La figura del bufarreta y con, perdón, no dije, Luciano Cáceres, Carlos Belloso y Javier Lombardo en el reparto. Luciano Cáceres, muy buen actor. Muy buen actor. Uno de los protagonistas de... De la serie del año, ¿no? Te están llamando al aire, ¿no? No, no, están mandando cosas de Gmail. Un fuerte abrazo, manda. Bueno, esos son los héroes de la semana, tenemos nacional, tenemos internacional. Acá... ¿Cuál vas a ver vos? Yo voy a ver uno. ¿Uno? Sí, y el hobby también capaz la voy a ver, pero tres horas tengo que ir con tiempo, ¿no? Sí. Sí, sí. Y hacemos un parate en el medio. Lirol, Lai, Nuciforo. Y yo, a mí me gustaría ir a ver la de Madonna, la que dirigió Madonna, y la de Audrey Tattoo. Vuelve al cine Madonna, que hacía muchísimos años que no filmaba. Sí, hacía mucho que no dirigía. ¿Bruno? Me interesó uno. Quiero ir a ver uno, sí. Uno. Bueno, acá el amigo... ¿Lucky Lucchiano? ¿Lucky Lucchiano? ¿Y Los Ilegales? Los Ilegales, claro. O sea, sí, sí, ya estabas por decirlo vos. Sí, estuvo visitando. Estabas por decir, ¿son ir al cine ambos? ¿Son ir? ¿Son de ir al cine? Sí, sí, yo sí. A mí igualmente me gusta mucho el cine europeo, francés e italiano sobre todo. Bueno, bien. Progresistas no acá, ¿eh? Progresistas ni bohemios no. Acá no queremos nada, si lees Le Monde Diplomatique te levantás en este mismo instante y te vas. Nada, de Averma, de Jum, esas cosas no. Esas cosas no. Bueno, acá nos manda saludos tu amiga Julia Marsik, que dice que está escuchando el programa. Le mandamos un saludo. Un saludo y consumí perfectamente los martes a las 8. Un muy buen programa, que no me acuerdo la radio, pero que vos seguramente te la acordás. Después la vamos a poner en Facebook, porque en este momento no la recuerdo. Pero puede poner el chivo a ella, si quiere, está invitadísima. Y nosotros estamos... Nos estamos, aclaramos antes que quedan dos programas más. Exacto, seguimos hasta fin de año. Seguimos todo diciembre, queda el especial Navidad, que va a ser el último programa. Puede haber un especial Apocalipsis, ahora que se viene el fin del mundo. Eso lo veremos durante la semana. Fíjate eso, ¿eh? Por otro lado, le volvemos a mandar un saludo a las personas que vinieron. Que están acá, que están Diego. Diego Rodríguez Vidal, gran amigo de todo el plantel. De la casa, de todo el plantel. Diga algo, por favor, mande saludos. Mande saludos a alguna que esté... ¿Cómo? No, no lo venda así, no lo venda así. No lo venda a fuego. Muchas gracias por la invitación, muchachos. La verdad que los banco. Ahí está, con su remera de Rogelio Federer. Y el amigo Julia dice pitradio.com. Pitradio.com. Ahí puede escuchar con su nombre preferentemente. Y seguir adelante, que hoy quiero hacer una denuncia... Quiero agradecer el que me rayó el auto. Sí. Sin registro. Sin registro. Que no circule por Floreta, porque si no enganchamos la boca. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Les mandamos un saludo a todos. Gracias por haber venido al festival, que es muy importante. En serio, de verdad. El año que viene va a haber otro festival, parece. Parece. Si seguimos el año que viene, porque tiene que estar... Cántale a tus amigos con el corazón.